El fin de semana, como ya todos sabemos por el viento, estuvimos bastante atareados. Los cortes de energía que se han detectado son cortes menores, productos de caída de árboles principalmente, o alguna que otra voladura de algún techo que ha generado algún corte en la línea. Pero en líneas generales, nosotros solo intervenciones menores en los domicilios. Hacía noche, entonces, solamente una zona negada, producto de la caída de un árbol en la zona del Rodas Park, ahí quedó sin energía la zona del barrio Jun, el área 12 y parte del centro. Pero después de una hora y media de intervención, rápidamente y con viento de por medio, se pudo solucionar. Nosotros tuvimos nueve intervenciones, de las cuales comenzaron a partir de las 17 horas. Ahí empezamos a trabajar. Las intervenciones fueron de diferentes magnitudes, de voladura de parte de techos, chapas, algunos movimientos de algunos materiales que estaban sujetos en el suelo, o árboles caídos también. De lo cual, nosotros lo que hicimos es resolverlo en el sentido que aseguramos la escena, hacemos una prevención, que no haya nada que pueda afectar en el viento, o que se pueda mover y pueda trasladar a otro lugar. Haciendo este trabajo, nosotros lo hacemos y nos retiramos ya del lugar. Fueron grandes intervenciones, pero no fueron de cantidades. Nosotros hemos tenido mucha más cantidad, como entre 50 y 60 intervenciones, anteriormente el año pasado con los vientos, y esta vez se ha reducido a nueve, de lo cual para nosotros también es positivo. ¿Y están en alerta también por qué los vientos van a continuar, por lo menos hasta mañana? Sí, sí, nosotros estamos en alerta constante, nosotros nos activamos enseguida si llega a pasar algo de novedad, o sea, eso para nosotros ya es normal, o sea, es común. Nosotros sabemos, como saben, son las 24 horas, nosotros estamos en emergencia, y bueno, también tenemos una forma aceitada de trabajar, que hacemos que esto sea muy rápido y para poder resolver los problemas. ¡Gracias!